Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a sombras Debo carecer y río De aquellas les horas Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra En la penumbra vada De una pequeña arcoba Donde una tímida tarde Me acariciabas toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Como un olor de rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán la sombra Cuando tú te hayas ido Me envolverán la sombra Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a sombras Debo carecer y río De aquellas les horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán la sombra En la penumbra vada De una pequeña arcoba De una pequeña arcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscarán la sombra Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Y aspiraré en el aire Como un olor de rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán la sombra Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos